. . . . Disculpa, ¿cuánto va? 1-1 1-1, ahí, gracias 1-1, ahí, gracias 2-1, ahí, gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Presiona! ¡No te despegues! ¡No te despegues! ¡No! ¡Ni se quiebrotó! ¡Puestá que me jale hace rato! ¡Vale, dale! ¡Va! ¡Va! ¡No te despegues! ¡Excelente! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Dimos igual! ¡Cobarco, atentos! Mario, ciérrate... ¡Demietragan a Mario! ¡Decorritur! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo, se va! ¡Vale, dale! ¡Sube, llave, sube! ¡Sube, llave, sube! Eso es lo que deja, güey, vamos, eh. Deja hace rato, están que jalan, y jalan, güey, y... puta, cuando le devuelven, están que joder. ¡Metido, metido, metido! ¡Un último! ¡Aquero! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Babundo! ¡He! ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Está, Karen! ¡Molier, wurde! ¡Afudio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Siguiera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue Chávez, sigue! ¡Ya, nuestra! Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. ¡Pibio! ¡Pibio! Son cuatro, cuatro, ¿no? Son cinco, son cinco. ¡Vuelta uno! Está acompañado, está acompañado. Son cinco. ¡Se volcó afuera! ¡Ah, tí, tí! ¡Oh, tí, tí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, Marca! ¡Viene a la derecha! ¡Dete! ¡No, curia! ¡Posbuarta! ¡Posbuarta! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Opídate! ¡Ahí no va! ¡Presionalo! ¡Baja solo! ¡Baja solo! ¡Oye! ¡Qué cosa, profe! ¡Vivo! ¡Eh, que este! ¡Vamos! ¡Métanse! ¡Más uno más! ¡Más uno más! ¡Baja no, pobre! ¡Los los dos sonedeños! ¡Baja! ¡Galante! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡ usage! Marca ahí, dos, dos, Villas, vayas, ya viene. 2, 2, 2. Julio, 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 izquierda, izquierda. He escuchado el mejor jugador de Leigo y su delantero de la caja, sí, ahí vi, ahí, no más, Rorro, ya no suban, ya no suban, salgo Marca, Diego. ¡Eh, Rorro, Rorro, ven, 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 cállelo, 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 cállelo!